¿Cuánto más tendré que esperar para que se enfríe el sol y te vayas? De este estanque que pusa dolor y te impide ir al mar, te engañas Y sé que no responderás como si no tuviéramos para llamarte Para gritarte, no esperes más, el caos está, solo hay que fluir Música 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 Tantos años de putrefacción sin hallar lo que se perdió Las ganas de ir, de seguir, la euforia de nunca morir Música Música Y sé que me responderás como si me sobrara voz Para llamarte, para gritarte, no esperes más, el caos está, solo hay que fluir Música